Cuatro personas, miembros de una familia, fueron trasladados por la Cruz Roja esta mañana de miércoles al Hospital Tomás Casas, Casa Juz de Ciudad Cortés, en Osa, en condición delicada, luego de sufrir un accidente de tránsito. El hecho se presentó en la Ruta 2, cerca de Leváis de Cajón de Boruca, en el Cantón de Buenos Aires. Se indica que el vehículo se precipitó unos 10 metros. Los cuatro pacientes se encontraban prensados, por lo que se tuvo que contar con el apoyo del Cuerpo de Bomberos. Las personas fueron identificadas como un hombre de 43 años de edad de apellidos Oviedo Alfaro, una mujer de 67 años de edad de apellido Alfaro Oses, una mujer de 28 años de edad de apellidos Oviedo Alfaro y un menor de 7 años con los apellidos Oviedo Rojas. Jason Ceciliano de la Cruz Roja brinda detalles sobre el accidente de tránsito. El día de hoy, miércoles 29 de noviembre, al ser las 11 y 17 minutos de la mañana, ingresa un incidente por medio del sistema de emergencias del 911, donde se reportaba una precipitación de un vehículo liviano. Esto en el sector de Buenos Aires, Boruca, sobre Ruta 2. Al lugar se desplazan cinco unidades de la Cruz Roja. Al llegar se confirman cuatro pacientes en escena, tres adultos y una menor de 7 años, los cuales son trasladados en un estado crítico al hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. En las imágenes se muestra que el vehículo quedó totalmente destruido tras el impacto.